Tú, aquí, 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 siéntate. Bueno, se trata, y ustedes ya lo vieron, de Michael Steven, el niño que en diciembre de 2012 le contó a Noticias R.C. en los sueños que esperaba que cumpliera el niño Dios en esa Navidad, Jessica. Su espontaneidad y gracia abrió las puertas para que todo, todo se hiciera realidad. Así comentó su historia, o más bien, el camino de los milagros. En la Navidad de 2012, el niño Dios hizo una parada milagrosa para escuchar las peticiones de Michael Steven. Ser futbolista o presentador para dar noticias y ser guapo. R.C.N. escuchó a los niños del sur de Bogotá para conocer sus sueños. Su ídolo es un tigre que arma con retazos de papel. Aquí fue cuando ya Falcao se convierte ya el mejor tercer goleador y el mejor número nueve en el planeta. Cuando lo buscamos en las calles de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá descubrimos que Michael Steven solo quería una extensión de lo que él ya había iniciado en el entorno de la casa con tejas de lata y goteras donde vivía en arriendo. Su cancha, 15 metros cuadrados en medio de la dificultad. Michael sabía que el sueño que se sueña muchas veces es más real que la realidad que los demás se empeñan en negar. Yo digo, mami, cuando yo sea futbolista y me gane harto, a mí me demandaría hacer la fe. Ese día subió hasta el barrio Potosí la primera oportunidad. Eran los entrenadores y apoderados de la Fundación Rebel que representa en Colombia al equipo Real Madrid de España. Y queremos que todo el 2013 y a partir de ahora hagas parte de nuestras escuelas. Para ello fue fácil descubrir sus ganas representadas en la constante expectativa por hacer las cosas tan bien que lo llevaría a triunfar en el mundo. Que Dios los bendiga y quiero darle un saludo a mi mamá, a todos los que me han apoyado y a ustedes. Me hicieron un sueño. Y me hicieron un sueño. No, y gracias. Michael, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy feliz. Seis días después de Navidad y uno antes de Año Nuevo. Hasta el set de noticias RCN llegó la segunda oportunidad para materializar el segundo deseo en el que había enfocado sus 10 años de vida. Ser futbolista o presentador para dar noticias. A esta cámara que está aquí. La cámara uno es esta, la cámara uno. Entonces vas a esta cámara uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Al aire. Vamos con las noticias RCN del día. Los presentadores fueron los mensajeros de la noticia que le demostraba que la admiración y respeto por su ídolo tenía recompensa rápida y sin límites. Te tenemos una sorpresa. Mira lo que tengo atrás. ¿Qué tal esto, ah? Esta es una camiseta que Falcao utilizó en un partido con el Barça en Barcelona. Se la quitó. Y aquí la tenemos. Y mira la camiseta, mira atrás. O sea que ya te puedes poner una tercera camiseta encima. Vinieron meses de intenso trabajo. Tres días a la semana atravesó de sur a norte de Bogotá para llegar a los entrenamientos. Entre pases y goles mereció un cupo para el campus de verano en España. ¿Ya conoció la noticia de que Michael se va? No, señor. Sí, Michael se va para España. No, 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 no. No. La maleta ligera, más allá de la poca ropa y los uniformes, estaba llena de palabras de fe y de valores positivos que a diario le inculcan en su vida a sus padres y los tres hermanos mayores. Misiones a todos en sus casas. Dios los quiera. Los sueños sí se hacen realidad. Chao. Un recorrido que en tiempo no supera el año y cuatro meses, pero que en experiencia está llena de sucesivos pasos reales materializados luego de persistir en el enfoque de un objetivo y de ver en todo una oportunidad cuyos resultados se reciben con gratitud. Que Dios los bendiga y quiero darle un saludo a mi mamá, a todos los que me han apoyado y a ustedes que hicieron el sueño. Bueno, ahora les contamos parte de las actividades que Michael Steven hizo en España. El pequeño viajó acompañado de otros dos niños destacados en las escuelas de fútbol infantil de la Fundación Rebel en Colombia. La montaña que es el montaña. Vivió momentos muy especiales mientras conocía algunos canales de la ciudad de Madrid. ¿Qué ven? Esto sienten los jugadores, chicos. Y se emocionó mucho más cuando pisó la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, donde vio jugar a su admirado equipo, el Real Madrid, contra el Rayo Vallecano. Todo eso está muy bien, pero tal vez el momento más impactante fue ver cruzar junto a él a sus grandes ídolos, Cristiano Ronaldo, El Valé, Alonso, Sergio Ramos, entre otros. Pero Michael Steven tuvo un regalo extra en España. José Narváez, joven colombiano que lleva dos años como delantero en las categorías inferiores del Real Madrid y quien ha mantenido un discreto perfil. Ah, sí. Él buscó al niño para conocer totalmente su historia y comprometerse con ella. Los deseos de Michael Steven Restrepo se hicieron realidad. Las puertas de su equipo favorito, el Real Madrid, se abrieron para que él, junto a otros niños de la Fundación Rebel de Colombia, pudieran conocer la casa que alberga a sus ídolos. Allí les esperaba una sorpresa. El juvenil del Real Madrid, el colombiano Juan José Narváez, quiso saludarlos y contarles su experiencia en uno de los mejores equipos del mundo. Llegar al Madrid porque desde pequeño tenía la aspiración de estar en este club y bueno, se me dio la oportunidad y por suerte las cosas creo que las estoy haciendo bien. El corazón de Michael Steven estaba hinchado de la emoción. Para él todos los sueños pueden convertirse en realidad cuando uno se encomienda a Dios. Solo hay una clave, orar, que es lo importante. Desde que llegué, siempre me oración y lo importante es que en tu corazón tengas la paz y la tranquilidad y que los sueños se van a hacer realidad. Esta visita es parte de los programas emprendidos por las Fundaciones Rebel de Colombia y Real Madrid, en donde se busca que los niños, gracias al deporte, sean mejores personas. En este ambiente de la ciudad deportiva del Real Madrid, pues se reafirma eso, el cariño que el Real Madrid tiene por todos los niños de Colombia. Me emociono que un balón sirva no solo para jugar, sino para transmitir todos estos valores y esfuerzos. Para Michael, esta visita que hizo junto a sus amigos a la Casa del Real Madrid nunca será olvidada, más aún cuando regrese a su querido barrio Potosí en Ciudad Bolívar y cuente a sus vecinos toda la experiencia. A RCN, que los dio en el corazón, y a Felipe Arias, que él sabe que es el presidente favorito mío. Los quiero. Besos. La visita duró un par de horas y el mejor consejo que se llevaron estos chicos es que siempre hay que mezclar el deporte con lo de estudios. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, Noticias RCN. Bueno, también hago parte de la historia. Es un honor para mí. Claro que sí. Ay, no. Bueno, y hasta aquí, Michael, ya ha cumplido dos de sus sueños, ser presentador de televisión y comenzar su carrera como futbolista, Jessica. Aún falta uno. Lo expresó durante su visita a Madrid. Escuchen lo que dijo. ¿Quieres conocer a Falcao? Sí. ¿Qué pasa si tú ves a Falcao de frente? O sea, si lo tienes ahí de frente, ¿qué pasa? Lloraría mucho y le expresaría todo lo que le dio por él. Bueno, pero sabes que nosotros somos las escuelas de la Fundación Real Madrid. Y Falcao jugaba en la Leti antes, en la T-Tip de Madrid. ¿Y ahora en dónde juega? En Mónaco. Bueno, pero es colombiano, ¿no es verdad? Y está lesionado. ¿Le darías apoyo? ¿Qué le dirías? Una fuerte oración, como le dije mamá. Ya no sea niñez, oye. Gracias. ¿Cuál es tu mensaje para Falcao hoy? Que Falcao, bueno, está lesionado. Y si te ve en la cámara, ¿qué le dirías? Que, hombre, que Dios... Para el cristiano. No lo digo más para que esté por el mundial. O sea, que no hagamos un mundo que se recupere. Que lo importante es que se recupere. Bueno, y es muy satisfactorio decir que cumplimos con la colaboración de Radamel Falcao García. Noticias RCN y la Fundación Rebel hicieron lo posible para que Michael materializara este gran sueño. La escena es muy conmovedora. Aquí están las imágenes. Un ídolo no aguanta las lágrimas al sorprenderse con la espontánea reacción de un niño de Ciudad Bolívar. Aquí, aquí, aquí. Siéntate. ¡Solidando! ¡Saluda! ¡No! ¡Saluda! ¡No! 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 ¿Bien? ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡He visto conocerlos! ¡Ay! ¡Ay! Hola, vienen de Colombia, de las escuelas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Siguiente. ¡Voy confiéndote! ¡Cuidado, 5 minutos! ¡Pregúntale cómo sigue! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te preocupes No te preocupes ¿Qué tal está bien? ¿Sí? Él quería agradecerte, Mike Ramel, agradecerte de verdad estos niños vienen desde Colombia han tenido una agenda 130 de corte 130 130 de corte Tienes la pieza museo en tu casa en tu foto 300 de corte Bueno, pero cálmate, Mike Toma agua, toma agua Toma agua, tranquilo ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando afuera? ¿Qué le ibas a decir para acá cuando te lo encontraras? Ese va a recuperar Gracias ¿Está bien? Yo se lo voy a gustar ese y no lo digo para que estés en el mundial porque te mejores, mejor te mejores Gracias Gracias Dale las gracias ¿Qué consejo le pides? Lo quiero mucho Lo veo Siempre que voy a donde voy lo nombro Lo quiero 130 de cortes 130 de cortes en mi corazón tengo todo suyo la camiseta, todo lo veo estoy pendiente siempre que pasa algo de ti no lo publico y por favor yo sé que se ha recuperado por favor grábelo en mi tableta por favor Tranquilo, tranquilo no te preocupes ¿A qué le quieres preguntar? Yo voy a decir unas cosas Dios es el éxito y como tú crees en él vas a tratar de nuevo lo dejo yo lo digo está un firmal sí, está un firmal van a estar fuertes muertos mira yo soy flaquito si acuerdas no sé trató en lugar como usted trataba hacer algo como lo hiciste en paraguay trataba de sacar todo lo que puedo decir con la biblioteca hay un vídeo tuyo cuando me vea ¿Qué es eso? 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 Mi papá lloraría si yo hubiera Te va a ver ¡Qué increíble! ¿Ustedes son de Bogotá? Sí, yo hubiera en el sur Así me iban locos Así me iban locos ¿Y de quién fue? Sí, delantero ¿Y qué ya tienes? Yo fui 13 13, Luis tiene 16 Arturo Y Edgar ¿Y todos van a futbol? Sí, están en las escuelas Bueno, deseen de suerte Que tiene que ver ¡Ah! ¡Vamos! 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 Pues aquí está Michael Su cara lo dice todo Entre lágrimas y sonrisas Recordando ese momento histórico de su vida Que creo que jamás se le olvidará Su encuentro con Falcao Bueno, lloró Michael Nos hizo llorar a todos Y hizo llorar a Falcao Impresionante realmente lo de Michael Hiciste llorar a Falcao Lo importante era conocerlo Que era mi sueño Y no hay palabras para expresar con lo que sentía por él en ese momento ¿Por qué crees que lloró Falcao? Porque creo que He estado lloró por el mundial Pero como se lo dije No se recupere por el mundial Porque él Me entendió con esa palabra O sea, que se recuperará Porque él estuviera mejor Porque yo sé que ellos Lo van a decir mucho más Y lo viste bien, ¿no? Sí Sí Él como me lo expresó a mí en el oído Me dijo que Gracias Que va a seguir adelante Y que Que no Que algún día nos pudiéramos siguiendo ver Pues aquí está con él También su madre Aura Rosario Díaz Esta señora No ha respirado Durante todo este tiempo Que hemos estado presentando Esta historia tan bonita Para todos nuestros televidentes De Noticias RCN Sí, señor Diga algo, señora Por favor Porque nosotros ya no podemos decir nada Bueno, pues Lo único que puedo decir en este momento Es que Dios es muy grande Que los sueños sí se cumplen Para cualquier persona Cualquier estrato Si somos humildes Con más veras Dios tiene su mirada en nosotros Todo esto Dios fue lo que lo puso En el tiempo de él Yo no puedo expresar más Porque como mamá Me siento feliz Porque mis hijos están felices Todo le doy gracias a Dios A todas las personas Que nos han ayudado La fundación RCN Todas las personas Que han estado apoyándonos A mi hijo Dándole fuerza Porque como todos caemos Y volvemos y levantamos Pero yo creo que estamos En el tiempo de Dios Que él quiere que estemos bien Y que vamos a seguir bien Y bueno, pues a don Falcao Muchísimas gracias Gracias porque es un señor Que me le dio un gran regalo A mi hijo A mis hijos A toda mi familia Es una gran bendición Dios lo tiene a él Para muchas cosas grandes Y bueno, pues no No tengo nada más que decir Pues ahora he dicho Don Falcao Ya tiene una relación estrecha Sí Falcao lo llama incluso, ¿no? Bueno, es una cadena de milagros Definitivamente Desde cuando salió la primera nota Estaban allá en Ciudad Bolívar El niño Michael entró a la Fundación Rebel Michael Montaste en avión Conociste España Saliste del país Conociste a Falcao, ¿no? Solo hay una palabra Para decirlo, Felipe Gracias a Dios se pudo cumplir todo Y van a seguir más cosas Entonces yo les digo En sus casas sueñen Como siempre lo he dicho Sueñan Dios Se va a cumplir todas las cosas Mira, yo estoy acá por sueños Y por orar Y el avión Eso nadie me lo va a querer Me dio muchos nervios Me vomité incluso llegando al aeropuerto No, no quería Pero sí duerme bien Mario Fundación Rebel Fundación Red Ayudemos Como te dije, feliz Gracias porque Nos ha ayudado mucho A Jessica A Adolfo Gracias Que los quiero a todos Michael ¿Tú por qué crees que se está pasando todo esto? ¿Tú sabes que tú eres un bendecido de Dios? ¿Tú sabes que eres un niño muy afortunado? Creo que Dios se está tratando conmigo Como siempre lo digo Dios se está haciendo conmigo O sea, está mostrando con muchos niños Que se está mostrando conmigo Que sí se fue Creo que Dios me está ayudando Porque hay un propósito Porque estudió Y porque bueno José Roberto Restrepo No, yo Vean, sin mentirles Fuera de cámara Lloré Él sabe que Mi hijo sabe Mi familia sabe que Yo fui el primero que le dije Que Falcao García Era el mejor jugador del mundo Y eso que no pensaba Pero estoy emocionado De ver conmigo De ver que mi hijo Y no Estaba siendo Falcao Sí Desde los cinco años Me inculcó ver a Amel Desde esa vez Comencé a recortar Bueno, él me ayudaba Creo que fue una conexión padre-hijo Lo importante que era Padre Ahí está él Sí Dile algo a tu papá Padre, lo quiero Que lo amo A mis hermanos A mis hermanos A Diego, a Camilo Yo lo amo mucho Que lo quiero Y no llore porque me hace llorar a mí Le vamos a mostrar estas imágenes Para que se calmen un poquito Este que ustedes van a ver Es el cuarto tuyo, Michael Es tu cuarto Donde tú duermes Donde pasas la mayor parte de las horas Descríbenos tu cuarto La camita de mi hermana Que la quiero mucho En la habitación La camita de abajo es de mi hermano El segunda camita es la de mi hermano Juan Camilo Sí La primera era de Aura Después la de mi hermano La tercera es de Diego Descendía porque amanecí angustiado Y no quería Arriba fue la mía Como ya saben lo de Falcao Allá están pegados, ¿no? Las fotos Sí, míralas Importante para mí ese recorte Pues tenía que recortar la de la lesión Tenía que hacer todo delgado A Falcao un mamón Siempre voy a las tiendas Y pido todo O sea, sale algo de Falcao lo pido Y en Amuletas Cuando fue a ver a los jugadores A Dairo No te lo dije Soy afaticado a millonarios Y a Falcao Sí, si hay posibilidades de que Pues otra vez Dios me lo permite haber a Falcao Expresaría más sentimientos Porque creo que para mí Dijeron, era media hora Y fue así media hora Y para mí fueron dos minutos Qué maravilla Aura, ¿qué quiere decir usted Sobre esto que acabamos de ver Del cuarto de Michael y sus hermanos? Bueno, primero que todo Quiero darles gracias a todas las personas Que nos ayudaron Principalmente la Fundación Mis patrones Nos ayudaron La Fundación Rebel, ¿no? Nos han ayudado muchas personas A vivir como estamos viviendo En este momento Como han visto el cambio de vida Para mis hijos Para nosotros Ha sido grandísimo Porque Dios ha puesto muchas personas En nuestro camino Para que nos ayudaran Tenemos mejor vida Calidad de vida Tanto como espiritual Como emocional Alimentaria Muchísima ha sido la ayuda Que nos han dado Todos, todos Les agradezco mucho Y pues lo de mi hijo Los recortes Eso sí No me quita eso Pero Lo importante Yo creo en este momento Es que Dios Nos dé Como esa tranquilidad Vivir tranquilos todos Y siempre con los pies en la tierra Como se lo digo a mi hijo Que él viva con los pies en la tierra Que él viva con los pies en la tierra Y sepa de donde estamos En que barrio vivimos Que en Potosí Hay muchos niños Y en muchos barrios Que sí se cumplen los sueños De verdad Yo como mamá Que era un poquito Como que no creyente a todo eso Pero sí Dios me dio la experiencia De que los sueños Así se cumplen Y ahí vemos ahora Que es una cadena de milagros Michael Vimos el video Tuyo con Falcao La llorada incluso De Falcao contigo ¿Cómo quedó esa relación? Ahí quedaron de volver a hablar Y dijo que te llamaba ¿Qué va a pasar? ¿En qué terminaron? Eh... Sí No quería que llorara Voy a decir una cosa Felipe Es que hay gente Que quiere que Falcao Este más en el mundial De que él se recupere Falcao se puede recuperar De la rodilla Pero... El... La rodilla no va a estar al 100% Va a estar al 99% A Pekerman ¿De qué le sirve Tener un jugador Que está al 99% Al 100% ¿Tú quieres que rinde más El 100% Del 99% Entonces yo creo que Falcao Como se lo dije No lo haga por el mundial No se recupere por el mundial Recuprese para que usted esté bien En ese momento él me miró Y hizo así Él empezó a llorar Y la despedida ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo al final? Eso sí no lo puedo nombrar Porque quedó entre él y yo Hay un secreto además Sí, hay un secreto Quedó un secreto entre los dos Bueno, esa es la noticia Hay un secreto entre ustedes dos Qué bien Hasta que, pues Yo creo que Hasta que nos encontremos los dos Vamos a revelar ese secreto No hay que decirlo Porque de pronto no se cumplen Las cosas a veces Es que hay que guardarlas Y ese secreto Lo respetamos lógicamente, Michael Sí, sí Bien, pues Ustedes han visto esta Historia tan conmovedora De un niño que ha hecho realidad Sus sueños ¿Cómo fue que quedamos, Michael? ¿Cómo es? Sí Yo creo Yo creo en Tierra, Mel Falcó Yo sé que en este momento Me estás viendo Dios te bendiga Ese secreto se va a cumplir Yo creo Qué bien, hombre Saludos al papá Allá en Ciudad Bolívar Que no llore más, por favor Que se ponga muy feliz Ajá Y a usted, doña Aura también Felicitaciones por el niño Bueno, muchísimas gracias a todos Y por haber cumplido estos sueños Sí, señor Los sueños sí se hacen realidad Yo también creo Muchas gracias